La pasada presentación de reality se busca tu voz entre nosotras, estuvo llena de tensión, pero no te imaginas que pasó tras bastidores, quieres verlo, yo me muero por verlo, ahí está. Giovanni, tú siento, en una actitud un poquito retante, se me para de frente, la tercera vez que te lo digo, la tercera, la tercera, no va a haber una más, me salgo por esa puerta y no te veo. Así que mira lo que hace. Entiendo que estuve mal, no le vuelvo a faltar respeto ni a Carlos, ni a Pedro, ni a nadie de la producción. Los grandes y los grandes, los jefes y los jefes, yo creo que ellos son los que son, hay que seguir aprendiendo de ellos. ¿Y yo me puse nervioso a echarle la culpa? Porque si tú eres tan perfecto, me hubiera quedado brutal. Es que yo no soy perfecto, porque aquí nadie es perfecto, ni Pedro ni Carlos. Eso fue un percance, que se aclararon las cosas, cada cual puso su punto de vista y se acabó. Decidimos que mañana no vas a cantar como tú, pero es por el bien de ambos. Me siento bien raro porque me gustaría estar con ellos allí y yo sé que a pesar de todo, quién sabe si a lo mejor les afecta la presentación, el estado de los ensayos y participar en la canción como tal, porque la canción la había montado para tres personas. Por fin veo el nivel que se está esperando. Me parece que habría que como que... Sí, a jalarlo. ...le la cara para que como que despertaran y se enfocaran y se dejaran de los demás que están pensando en otras cosas que van a tener que estar pensando. No te puedo negar de que se me salió una lágrima. Fue bien lindo lo que pasó allí. ¿Qué pasó con la presentación? Que te vi mirándote otra vez en el monitor por séptima vez. Pues lo que está sucediendo es que... Ah, sí, quiero una explicación. Pues cuando yo estoy cantando y bailando lo que sucede es que cuando yo miro los monitores, o sea, los televisores que están fuera de las cámaras y el público, pues es para verificar si me están grabando a mí, si me están mirando a mí las cámaras. No. Y cuando veo que no, pues se me va la inspiración y el enfoque. Pero si veo que sí, entonces ahí estoy. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, recuerda que tienes hasta mañana para votar por tu nominado favorito, Jorge o Carlos Jesús. Repito, Jorge, ¡ay, se me sale! O Carlos Jesús. A través de buscatuboz.tv para que puedas seguir en la competencia. Así que ya puedes votar.